Esto no es radio por 99.3. El tema tendencia de este fin de semana estuvo protagonizado por la comunicadora Noelia Jacin. Y un tweet que yo le decía a los muchachos es un tema que es muy delicado, un tema del que nadie se atreve a hablar y del que quizás mucha gente tiene opiniones, si tiene sus impresiones, pero decide mejor callar por lo delicado que es el tema. Y el tweet que hizo Noelia reza de la siguiente manera. Hoy es uno de esos días en que se les rinde tributo a tres comunistas inservibles. Efectivamente, era el día de la no violencia contra la mujer, día en que sucedió el vil asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino. A veces le dicen el chofer, que a veces se asume que solamente era el chofer. Exacto. ¿Ah, no? No, claro, porque ese es el problema. Porque ellas dicen, si alguien le responde a Noelia, gracias por decirlo, yo quiero saber cuál fue el aporte de ellas. Dios mío. Y ella les respondió, morirse. Como que eso fue lo único que hicieron las hermanas Mirabal. Eso es una falacia que se usa mucho para desmeritar a alguien. Es como que usted en religión diga que lo único que hizo la Virgen María fue parir. Parir, claro. Cuando hay todo un trasfondo y toda una acción y una voluntad. Y un logro. De cada uno de esos personajes. Claro, si usted se va al que hubiese sido, por ejemplo, si usted dice, si las hermanas Mirabal no hubiesen sido ejecutadas. Bueno, pero es que él... Pero cabe la posibilidad. Pero el y sí es infinito. Sí, claro. No tiene valida la historia. El y sí... Pero ahí viene lo que ella dice. Si tú le pones el y sí, ¿se reconocería hoy lo que ellas hicieron? No sabemos. No sabemos porque la historia hubiese sido diferente. Sería militante de qué partido. Quizá hubiesen hecho algo más grande. Del PLD. No, no, es que no. No, no, eso es obvio que fueran del PLD. Señores, pero es que todo lo que es esa conversación es especulación. Claro. Pero yo tengo... Y traigo lo del PLD. Quizá no pertenecerían a ningún partido. Porque entenderían que no vale la pena. No, 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 claro que eran personas políticas. Eran personas políticas. Está bien. Pero... Es un tema... Vamos a dar cada uno una opinión individual. Claro, porque eran personas... Eran personas políticas. Sí. Y lo que se quiera arrastrar, porque después yo vi personas que... Que estaban de acordes con Noelia. Y decían, esto, la magnitud que tiene las Mirabal en este país. Históricamente. Incluso se le cambió el nombre a una provincia. Se debe a que el PLD fue quien lo hizo. A que sus descendientes eran figuras del PLD. Estoy diciendo lo que ellos alegan. Lo que ellos dicen. Claro. Entonces tú tienes a un hijo de D, que fue vicepresidente de la República. A una hija de Minú, que fue diputada nacional. Claro. Y un partido que era acorde al pensamiento que tenían las Mirabal. Y por eso se les rinde todo este tributo. Yo entiendo que no. Yo entiendo que eso viene desde mucho antes. Claro, claro. Y fue una causa que se volvió internacional. Exacto. Eso es lo que yo quería puntualizar. Internacional. Pero quienes están en contra, porque hay que exponer la voz de ellos. Y creo que todo el mundo tiene derecho a opinar libremente sobre el tema. Que es algo que no se cree. Porque como se trata de violencia contra la mujer, se piensa que si usted dice algo en contra, ya usted está a favor de la violencia. Claro. Ese es el problema y lo delicado del tema. Jack de Tripador. Empieza por allá. Siendo coherentes. Siendo coherentes. Siendo coherentes. Libertad de expresión. Claro. Siempre lo hemos planteado acá. Inclusive hasta nos jactamos, y disculpen la inmodestia, de que no bloqueamos a nadie. Hicimos un segmento muy interesante la semana pasada sobre los dominicanos que se quieren ir. Wow, miles. Fue una locura. Y gracias por el apoyo. Los leímos a todos. Y qué bueno que algunos opinaban a favor y en contra. Así se da la dialéctica, así avanzan los pueblos. Sin libertad de expresión no hay ninguna otra libertad. Hay un discurso muy bonito de Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense, en 1941, que se llama El discurso de las cuatro libertades. Él explica. La primera para que pueda existir democracia y bienestar es la libertad de expresión. De ahí emanan las demás libertades. Libertad de religión. Libertad de la búsqueda de la felicidad. Y libertad de no tener miedo. Sin libertad de expresión no hay nada de esto. Bien. Respetamos la libertad de esa joven de pensar y expresar lo que piensa sobre nuestras heroínas. Ahora, hay que respetar la libertad de aquellos que pensamos distinto a ella. Pero es hacer respeto. Que aquellos que pensamos que fue una inconsecuencia de marca mayor, un reflejo de ignorancia, y a la vez, no digamos que una, porque no es un pecado tampoco, pero sí. Ser comunista no es un pecado tampoco. Pero sí, sí, hay algo que yo quiero explicarles en cuanto a lo que voy viendo con esta nueva derecha. Miren, en el año en que mataron a las Mirabal, hablar en contra de Trujillo en este país era algo de gente muy valiente. Que fue en el año 60. Luchar contra uno de los dictadores más sanguinarios en la historia de América Latina era algo que quienes se atrevían o lo hacían desde el exilio o terminaban pagándolo con la muerte. La oposición interna, Trujillo, era casi nula. Entonces, uno desde la comodidad que le agradecemos y que le debemos a los que pagaron con su sangre la libertad de hablar pamplinas que tenemos hoy, creo que sí. Es un calificativo que no encuentro cómo decirle a quien de manera tan ligera intenta desacreditar a quien en verdad debería apreciar porque le debe el derecho a hablar tonterías. Y sí, respetamos el derecho a hablar tonterías, pero también respétenos el derecho de decirles que están en ocasiones hablando tonterías. La historia hay que revisarla, sí. Porque la historia no es lo que pasó. La historia es el relato que tiene tintes de subjetividad de lo que pasó. Y siempre ese relato hay que irlo actualizando. Pero si somos objetivos, entenderemos que en ese momento histórico, ser socialista era una alternativa que muchos jóvenes veían a qué? A dictaduras de qué tinte? De derecha y capitalistas. Porque si el hecho de las Mirabal en ese momento histórico de ser socialista, las condena, entonces qué hacemos con Trujillo, que era de derecha y era capitalista? Qué hacemos con él? Él era bueno por eso. Y extremista. Si vamos a esa categoría, hemos tenido dictadores de izquierda, terribles, han costado vidas y hemos tenido dictadores de derecha. El socialismo funcionó para resolver la vida de los pueblos. No, fracasó. Pero en 1958, 57, 56, cuando esas jóvenes estaban ejerciendo su vida pública, el mundo estaba regido por dos bloques, el capitalismo y el socialismo. Y todavía no había fracasado el socialismo. Que un joven en el 2022 te defiende ideas socialistas, usted lo puede discutir con mayor nivel de argumentos. Pero en 1959, por Dios, cuando era como un sueño. Fidel, la revolución cubana triunfó el primero de enero, entró en La Habana de 1959. Nadie todavía sabía en lo que eso se iba a convertir. Era una utopía. La Unión Soviética era el segundo polo de la humanidad. La revolución de octubre no tenía todavía cinco décadas de haber triunfado. Salvador Allende apenas. Allende no había ganado. Apenas había iniciado su carrera política. Y el muro de Berlín todavía estaba. Entienden. Pero yo también diré algo respecto a eso. El nivel de ignorancia. Ahora, tenemos que defender, hasta con nuestras vidas, el derecho a que se exprese ese nivel de ignorancia. Porque esa misma defensa de aquellos que con ignorancia hablan, también beneficia a aquellos que contribuyen al desarrollo de los pueblos. Pero agrégale a tu comentario, porque nadie lo explica mejor que tú. Hablaste hace una semana sobre la importancia de los símbolos. Claro. Y a veces no somos solamente lo que somos, sino lo que representamos. Así es. Y creo que esas mujeres, más allá de simplemente sus vidas, hoy en día son símbolo de algo muy importante. Mire, sí, de acuerdo con eso, pero yo voy a hacer un cuestionamiento diferente. Eso de las hermanas Mirabal, eso es totalmente un disparate, algo que yo no estoy a favor. ¿Saben por qué? ¿Quiénes han montado en la ola y han cambiado lo que hoy vivimos? Una ola que se llama feminismo. Es una falta de respeto recordar la Semana Mirabal como violencia contra el género. Entonces, ¿qué pasó en Francia? Eso no es violencia contra el género. Decir, hermanas Mirabal, símbolo de la violencia contra el género, es faltarle el respeto a tres mujeres que murieron no por violencia de género. Claro. Murieron por políticas y por las luchas de defender la patria. Por mujeres que guardaron metralladoras, bombas, molotov, cuchillos, granadas. Decir, violencia contra el género, representando la Semana Mirabal, es culpa de los hombres que murieron por sus esposos. Claro. Que la muerte de ellas fueron por sus esposos. Entonces, el feminismo está metido ahí. No, esas mujeres, quítenle esa muestra del diablo. Heroínas luchadoras por la democracia. No, contra violencia de género. Porque hay una clase feminista montada. Ahora bien, señores, país y el mundo. Dígame si es verdad o mentira. Ella no conocía a Rufino de la Cruz. Hoy se enteró porque Ernesto le dijo. Ahí se demuestra que hay una obra feminista. Porque Rufino, ¿quién era? Una mierda. Ustedes saben cuántos choferes habían pedido las mariposas. Más de 15. Nadie quería ir. Claro. Ay, yo no voy para allá, usted loca. Rufino, un valiente. ¿Y por qué no querían ir? En un universo paralelo, ese día sería día de los choferes. ¿Día de los choferes? ¿Por qué no quería ir? Para que la gente entienda. Porque era desafiar a quien. ¿Por qué desafiar? Sería día de los choferes. Alá, mi señor. Entonces, el chofer. Ya. Señores, los que creen a favor de ese menudo, abren de Rufino. Miren. Vamos a hacer una película. Rufino de la Cruz, El Olvidado. Ustedes saben. Perdón. Sí. Repito. Perdón. Quiten contra la violencia de las mujeres. Son tres heroínas. Muy buen punto. Y lo que han hecho es que poner violencia contra el género, victimizaron a tres mujeres que las luchas contra la dictadura la han tirado al borde. Y es violencia contra la mujer. Nuestros hijos, si no les explicamos qué hicieron esas mujeres, nos vamos a joder. Tú sabes que donde se ha desvirtuado el relato, y me gusta mucho la puesta en escena que hicieron con Mariposa de Acero, porque se ha desvirtuado el relato, lo que tú dices, es que el asesinato de las Mirabal no fueron tres feminicidios. No. Ni tampoco fue a las tres esposas de los esposos. No fueron tres feminicidios, porque el relato, en muchas películas y en libros, se ha tomado como que era que Trujillo estaba enamorado de mi hija. Se romantiza. No, no. No romantizado. Se puso como algo misógino. Claro, pero para la literatura. Yo estoy enamorada de esta mujer, ella no quiere nada conmigo, y por eso yo la mando a matar. Ese no es el relato. Sí, pero hay algo importante. Ese no es el relato. Y es así, Ariel, pero ¿qué es lo que pasa? Trujillo era tan dueño de este país que él era dueño de las hijas de los hombres y las mujeres de este país. Sí. Ese elemento, es verdad, no debe ser el punto focal, pero sí, el padre de Minerva pagó un precio de tortura y cárcel por el hecho de negarle a su hija al tirano. O sea, eso es parte de un todo. Y la muerte de ellas, como brillantemente dijo Tolentino, se debió a que ellas tuvieron la valentía que muchos hombres no tuvieron. Enfrentar al dueño y señor de este país. Señores, cuando ustedes veían el lema, en esta casa manda Dios y Trujillo. O sea, los jóvenes no tenemos idea. Yo no la tengo. Yo les digo lo que he leído de lo que era el valor para enfrentar a ese señor. Es que se pagaba con la vida. Y rápido, las estimaciones más conservadoras hablan de más de 45 mil personas muertas durante ese régimen. Hasta por especulación. Yo quiero agregar un poco de información que no tiene nada que ver con opinión, pero para que entendamos un poquito por qué este día, o sea, por qué ese elegido, no es una situación de la República Dominicana. Este fatídico hecho ocurre en el año 1960. 25 de noviembre. La petición de que ellas se conviertan en el símbolo de este día inicia en el año 1981. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas las convierte a ellas en símbolo de este día contra la violencia hacia la mujer en el año 1999. Y cuando ustedes leen por qué ellas son elegidas, voy a leer lo que dice, que no tiene nada que ver con mi opinión. Dice, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, con amenazas, con actos, coacción o privación arbitraria de la libertad. Esto es lo que dice. Y no es una decisión de la República Dominicana que ellas se convirtieran en este símbolo. Es un tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas que comienza desde el año 1981. Pueden continuar. Ahí vamos que sí, efectivamente, como tú lo dices, Gaby, pero resulta que se presentan postulaciones. Y la República Dominicana presentó la postulación. Claro, claro, que sí. Claro, recibieron el apoyo porque, piénsenlo, mercadológicamente la imagen es interesante y esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que esté mal. Si tú quieres plantear una idea y poner esta idea sobre el tapete y tú la quieres vender para poder agresivamente atacar la mente de la gente para evitar la violencia de género, pues efectivamente tú utilizas una imagen atractiva. Ahora vamos con el tema que nos ocupa. Yo, lo primero que tengo que decir es que a las hermanas Mirabal no se les recuerda por ser comunistas, pero lo eran. Vamos a decir las cosas como son. Y no es un pecado. El hecho, exacto, no es un pecado. Vamos a ponerlo en la era. No es un pecado. Y en aquel tiempo era una virtud. Claro, pero permítanme decirlo para que no, porque si yo lo digo y me interrumpen van a coger un cortecito y entonces voy a salir yo diciendo una serie de vainas que no son. Comienza desde el principio. Sí, voy. Sí, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo, perdóname, pero tengo que decirlo. Entonces resulta que llegan las hermanas Mirabal y pedimos, preguntamos, ¿son recordadas por ser comunistas? No, pero lo eran. Entonces, ¿cuál es la razón por la que las matan? ¿Por ser comunistas? Sí, porque en ese momento se supone que el enemigo era el comunista, que quería un cambio de régimen. Pero ¿quién era el enemigo en ese momento? El enemigo en ese momento era Trujillo. Una persona déspota que no tenía que ver con que si tú eras comunista o no eras comunista. Tú estabas a favor o en contra de él y punto. Y eso era lo que determinaba si tú eras un amigo o eras un enemigo. ¿Verdad? Ellas eran las esposas de tres héroes. No, eran tres luchadoras por la causa que ellas defendían. Pero esa causa que ellas defendían es una de las cosas que se les ha querido quitar a otras personas que posiblemente piensen diferente a las hermanas Mirabal. Yo lucharía en todo momento, hasta con mi vida, por el derecho de una persona a expresar su punto de vista. A expresarlo. Y por eso estoy tan en desacuerdo con que una persona sea satanizada porque piense diferente sobre las hermanas Mirabal como estoy totalmente en desacuerdo con que exista una ley que prohíba hablar de Trujillo. Porque también entiendo que aquel que entienda que Trujillo tenía razón en X o Y atrocidad tiene derecho a decirlo porque eso es libertad de expresión. Y yo todos los días utilizo esa libertad de expresión. Pero las hermanas Mirabal no son un símbolo del comunismo. No, eso no. Pero lo eran. Son un símbolo de otra cosa que Tolentino magistralmente lo explica. Violencia de género. Pero lo que ellas hicieron y lucharon por lo que ellas lucharon era por derechos de la mujer. No. Derechos de los dominicanos. Claro. Ahora, fueron asesinadas por ser mujeres, por misoginia. No. Tampoco. No. Entonces, sí, efectivamente, el feminismo se ha apoderado de la imagen de las hermanas Mirabal. ¿Y qué pasa con el feminismo cuando se apodera? Que inmediatamente encuentra opositores intransigentes. Pero esos opositores intransigentes tienen el derecho pleno de decir lo que piensan. Es verdad. Es un meme. Es una parodia. La publicación en la que se establecía que ella había sido suspendida. Noelia, me refiero. No, eso no ha pasado. No, ni debe tampoco. Pero ¿saben qué? Se atreven. Claro. Claro. Se atreven. Y el día que se atrevan a suspenderla, como también ha pasado con otros comunicadores, que sean, por ejemplo, pero aquí Gaby tuvo una situación en la que ella se resistió a entrevistar a una persona y ella no tiene derecho a decir no lo quiero entrevistar. Sin embargo, luego de esa negativa a entrevistar a una persona, ella tuvo consecuencias en ese mismo medio. Entonces, se atreven, señores, se atreven. Y esto es de temer. ¿Saben por qué es de temer? Porque yo debo tener el derecho de poder expresar, porque Noelia es así, no es bruta. No. No es bruta. Y ella cuando expresa el por qué ella piensa así, lo hace con base ideológica. Ideológica. No es una tontería dicha a la brigandina. No. No. Ella tiene una base ideológica con la que usted puede estar de acuerdo o no. Yo, particularmente, estoy de acuerdo con que ella tenga el derecho a expresarlo. Pero como las hermanas Mirabal no son un símbolo del comunismo, yo valoro lo que significan las hermanas Mirabal para la historia de la República Dominicana y para la historia mundial. Lo valoro. Sin embargo, también entiendo que la provincia hermanas Mirabal llevaba el nombre de una persona que también había hecho mucho por esa patria. Era Pepillo Salcedo. Y entiendo que en todo momento debemos tener pendiente que para irnos con una moda del momento, a veces estamos olvidando la historia. Porque decía el gurú, muy correctamente en un sentido, pero en otro, difieron. Ellas tuvieron el valor de hacer lo que muchos hombres no tuvieron el valor de hacer. Pero la verdad, ustedes saben que fueron muchos hombres. Y murieron muchos hombres. Más que mujeres que también murieron. O sea que sí, muchos hombres se atrevieron ahora. Y los mataron hombres. Y los mataron hombres. ¿Quién es por qué mataron hombres? Ahora, lo que sí podemos es generalizar. Sí podemos generalizar sobre el entendido. Y esos hombres que mataron a Torquillo, lo que tienen es una calle en Villajuana, no una provincia. Señores, muchos dominicanos. Antonio de la masa, dándole a la mesa, dijo, Pero hasta nuestra mujer, este carajo, nos va a matar. Pero no solamente eso. Pero lo que también tenemos que reescribir la historia. Lo que te digo es que esos hombres lo que tienen es el nombre de una calle en Villajuana. Pero también tenemos que reescribir la historia. Porque hay personas que nosotros tenemos como héroes. Que no, no. Que lo que realmente fueron traicioneros. Que actuaron en base a sus propios intereses cuando les fueron vejados. Y que nunca pensaron en la colectividad. La muerte de la mirada. Lo único que pensaron fue, en su beneficio, ah, me mataron un hermano. En ese momento entonces estoy en contra del régimen. Pero te han matado miles de dominicanos en tu frente. Y tú seguías siendo del régimen. Ah, pero cuando te matan un hermano, ahí te toca personalmente. Y ahí entonces tú eres un héroe. No, usted es lo que fue un traicionero. Y qué bueno que se movilizó. Porque gracias a eso terminamos ese régimen. La muerte de las Mirabal motorizó la caída. Claro que sí, entre muchas otras acciones. A las Mirabal no la mataron por comunistas. A las Mirabal la mataron por desafiar al amo y señor de la República Dominicana. Hay un historiador, me parece que esto fue McGovern. McGovern, ahora no, no, ese es el apellido. Que decía que para entender la historia hay que analizarla cuando nos habla desde el contexto en que nos habla. O sea, para usted entender por qué los romanos creaban genocidios en muchos pueblos a los que llegaban, usted tiene que irse a dos mil años atrás. No juzgarlos con los valores actuales. Cuando yo hablo de la ignorancia y respeto el derecho a cada quien a hacerlo, yo lo soy en casi todo. Sócrates, ese gran sabio decía, yo solo sé que no sé nada. No sabemos nada. No hemos descubierto ni el 0.00000000000000001% del universo. No sabemos nada. Eso es a lo que yo me refiero con la ignorancia. Es desconocimiento de cosas. Cuando evaluamos con cánones actuales temas del pasado, estamos haciendo un ejercicio libre de ignorancia. Yo lo he hecho. Lo hemos hecho todos. A eso es que me refiero. Y juzgar a personas a las cuales les debemos esto es un ejercicio de comunicación ligera. Eso quiere decir que no tengamos derecho a estudiar la historia. No. Hay métodos científicos para hacerlo rigurosamente. Pero aquí lo que estamos hablando es de una simple opinión. Y la opinión que tiene usted de la insensatez, la tengo yo de corregirla. Y la misma tiene usted de rebatirla y decirme que estoy siendo arrogante al hablar de insensatez. Eso es lo que yo defiendo. Pero a los jóvenes dominicanos hay que decirle las cosas. Las Mirabal son heroínas de la patria. Se atrevieron a lo que muchos no se atrevían y perdieron la vida por eso. No por ser mujer. No por comunistas. Por luchar contra el dictador de los más sanguinarios de la historia de América. Si eso no merece respeto, esta patria hay que cerrarla. Si los que dieron la sangre por nosotros no merecen nuestro respeto, esta patria hay que cerrarla. Si los que se sacrificaron a pesar de vivir en un medio tan vil y que no premia el mérito, en un país en donde el pecado es hacer lo correcto, si ni siquiera eso valoramos, hay que cerrar esta patria. Eso es lo que yo defiendo. Miren, ¿tú iba a hacer algo? No, no, adelante. Sí, yo quería decir que nosotros... Pero dale tú. No, pero para cerrar. No, que definitivamente nosotros tenemos una deuda con nuestro país que es estudiar mejor esta época de la República Dominicana. Se lo debemos a nosotros mismos, a nuestros hijos, y también, como ustedes dicen, para ser justos con mucha gente. Hay una gran laguna. También hay nombres que aparentemente son intocables. Hay muchas confusiones. Y a mí me encantaría que nosotros como nación y que se destinara tiempo de historiadores, recursos a esto, a nosotros estudiarlo, a tener espacios para que las futuras generaciones puedan ir a ver, a conocer qué fue lo que pasó. Porque a veces también, por no tener ese nombre visible, no se tiene ni un museo, ni un lugar donde se tenga la historia de ese dictador, que tú no puedes borrarlo de la historia porque por algo ha dejado sus huellas y todavía hoy en día es mencionado. Y siento que por querer tacharlo, por querer olvidarlo, también hemos olvidado mucha gente que hizo sacrificios muy importantes por todos nosotros. Y por favor, no tachemos o no digamos que las hermanas Mirabal eran feministas, si usted no tiene una maldita prueba de decirlo. Porque en ese momento ni siquiera eso era una ola. Usted fajarse a decir que son pioneras en el feminismo en República Dominicana, eso sí que es una tontería grande. Y me disculpan. Para finalizar, varios puntos. Lo primero es que si fuese verdad eso de, o sea, que puede ser, puede pasar, que cancelen a esta muchacha de ese grupo, se estaría dando un precedente muy interesante a la República Dominicana en donde hablar mal de Duarte no lleva ninguna sanción y hablar mal de las Mirabal, sí la lleva. ¿Entiendes? Y aquí de Duarte se han dicho muchas cosas que no están comprobadas y no han tenido la sanción que el pueblo quisiera tener. Lo que tú decías, Brito, sobre Trujillo, sobre la ley que prohíbe hablar de Trujillo, ahí diferimos un poco porque yo que viví en Alemania, en Alemania tú puedes caer preso por hacer así. Y es buscando, ellos lo hacen buscando la forma de que eso no vuelva a repetirse, de que esa cultura que trajo tanta desgracia no se prolifere. Ellos tratan de cualquier signo nazi, cualquier apología a Hitler, evitarla. Pero para el caso de las Mirabal, del tema de decir que lo que ellas hicieron fue morirse, hay personas que no necesitamos quizá mucha historia para entender eso. En el caso mío yo no la necesito porque en el catolicismo la única forma de que a una persona la hacen santo, lo canonizan sin hacer ningún tipo de escrutinio, ¿saben cuál es? El martirio. Si usted muere por la causa, no hay que averiguar si usted era bueno. Ya es santo. No hay que averiguar si usted llevaba una vida virtuosa, porque lo más que puede hacer un ser humano, el aporte más grande que usted puede hacer es dar la vida. Dar la vida. Ya. Eso no se discute. Es decir, morirse, si usted se lo encuentra a poca cosa. Sí. Pero tú sabes que... Yo siento que ella... Si usted se encuentra a poca cosa morirse, bueno. Mira, yo siento que ella lo hizo en un contexto de doble sentido también, porque morirse tiene un significado. Entonces, a mí no me pareció un hecho... El comentario de morirse no me pareció que haya sido de burla. No, no de burla. Algo que significó algo. De que es poca cosa. Quizá no. Quizá fue morirse porque fue su muerte lo que provocó... A partir de allí lo que provocó... Convertirlas en un referente. Exactamente. Y miren, señores, no tiene... Y que la historia cambió a partir de eso. No tiene tanta ilogicidad. Ustedes vieron la película de David Gale, ¿verdad? La historia de David Gale. La vida de David Gale, perdón. Hay una frase al final de esta película que dice... A mártir never counts. Un mártir nunca cuenta. Pero en este caso, ellas sí cuentan. Sí. Entonces, realmente, ¿fueron mártires las hermanas Mirabal? Sí. O la historia no las considera mártires, sino personas que realmente tuvieron un peso. Porque como el mártir no cuenta, y ellas sí cuentan, entonces la vida que ellas perdieron no fue... Yo creo que ellas no hubiesen considerado parecer mártires. No les hubiese gustado parecer mártires. No, no. Ni era su intención. A Rufino de la Cruz hay que darle su lugar. Tema de Rufino, perdón. Sí, no lo mencionó. Rufino no era simplemente un chofer. Pero ni los choferes que son comunistas aquí le has rendido un tributo. Pero fue lo que hablé de la historia. Esa parte de nuestra historia. Yo, por ejemplo, no conocí esa parte de la historia. Rufino no era solamente un chofer. Rufino no era una persona que fue contratada para ser chofer. No. Rufino era parte del movimiento político al cual pertenecía la Semana Mirabal. Él era parte del 14 de junio y su labor era conducirle a parte de los que eran sus líderes. Era parte de su aporte. Conducir. ¿Por qué? Porque en ese momento, conducir era parte de una... ameritaba de un nivel de profesionalismo, discreción y confianza que no te lo podía ofertar cualquiera. Rufino era esa persona profesional de confianza y comprometido con la causa al cual se le otorgaba la confianza de transportar a tres de sus líderes del movimiento 14 de junio al que él pertenecía. No era un chofer simplemente. Mira, pero una pena que tú puedas saber eso porque quizá hiciste un esfuerzo para tratar de buscar esa información o porque alguien te lo dijo. Y es una pena también que en este debate que estamos teniendo, gracias a Dios por la libertad de expresión, no puede estar participando todo el mundo porque no todo el mundo tiene acceso a tener información sobre esa época tan importante de nuestra historia. Entonces yo creo que al final, para mí, como dominicana, como mujer dominicana, esta situación me deja dos grandes reflexiones. Número uno, si a esa muchacha la censuran, están haciendo lo mismo por la que ellas murieron. Espérate, espérate. Es verdad que no estoy muy de acuerdo con ella, pero hay una situación ahí de que... Pero no la han censurado. Bueno, pero... Ella dice, la sociedad ya la censuró. No, la sociedad, pero si la censuran de su trabajo porque ella está ahí como líder, como persona para opinar. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo, pero como yo quiero que a mí se me respete lo que yo opino, tengo que pedir que la respeten a ella también. Claro. Y lo segundo es, a mí me encantaría que este debate sea un debate de toda la República Dominicana. Y para eso, necesitamos que toda la República Dominicana sepa lo que pasó en esa época tan importante de nuestra historia. Ariel, en dos segundos ¿te puedo decir algo? Sí. En la antigua Esparta, los persas le envían una comunicación a uno de los dos reyes de Esparta diciéndole, si los conquistamos, vamos a matar a sus mujeres, vamos a quemar sus campos y vamos a esclavizar a sus hombres. Y los espartanos, los lacónicos, respondían brillantemente con pocas palabras. Le digo que les respondieron, si los conquistamos. y los confundí en la era ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo!